Estamos con Guru Medios aquí representando los medios de comunicación, cubriendo de la mejor manera este gran festival. Gracias Guru por estar aquí con nosotros, por eso es el director de esta gran organización. Cuéntame un poquito de tu compañía. Nosotros hacemos publicidad y marketing enfocados en el mercado latino. En este caso en particular, estamos haciendo toda la publicidad antes, durante y después del evento. Y envuelve todo, desde el branding, diseño gráfico, todo lo que está en los buses, en las pancartas, en las redes sociales, en la radio. Entonces nos encargamos de todo eso. También estamos cubriendo el evento, como tú sabes. Y después de eso lo publicamos. Entonces cubrimos el evento desde dos meses antes hasta después. O sea, nos encargamos de hacer todo y es un orgullo. O sea, Cristian es muy buen amigo mío y es muy gratificante ser parte de un evento como este. Y ojalá sigamos haciéndolo por mucho tiempo. Así es, bueno, pues te felicito por ese trabajo tan lindo que estás haciendo, porque propagar la noticia de la mejor manera, mostrando los grandes eventos que hay en Canadá y poderlos difundir en todas las redes es lo máximo. Así que muchas gracias Boris, gracias Guru Medios y bueno, vamos a seguir aquí disfrutando del fiestabal. Sí, sí, claro que sí.